¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video dentro del universo de Hielo y Fuego, este siguiendo una nueva serie con los Reyes Targaryen sobre Daeron I el joven dragón y su conquista de Dorne. A pesar de contar con uno de los enreinados más cortos en la historia Targaryen, este Daeron está dentro de los reyes que más huella ha dejado sobre Poniente. Y es que conquistar el Reino del Sur no está al alcance de cualquiera algo que ni siquiera Aegon I el conquistador y sus hermanas consiguieron en su momento incluso contando con tres grandes dragones. Sin embargo, una cosa es conquistar y otra muy diferente, mantener esa conquista. Pero como es costumbre, vamos por el principio y este no es otro que el final para Aegon III Targaryen, el veneno de dragón. Un monarca que había reinado sobre Poniente durante 26 años nada menos, Aegon III dejaba dos hijos varones y tres hijas, pero era su primogénito Daeron quien subía al trono de hierro contando con tan solo 14 años de edad. Enseguida se vio que este joven no tenía nada que ver con su padre. El destrozado Aegon III con todo lo que tuvo que vivir el pobre durante la Danza de los Dragones e incluso más tarde en su regencia con pajarracos de la talla de Anwin Peek. En cambio, en el caso de Daeron, estábamos ante un joven con una inteligencia de esparpajo y energía fuera de lo común. Incluso el nuevo rey optaría por llevar la corona de Aegon primero el conquistador, a diferencia de su padre que se adornaba con un sencillo aro de oro. De hecho, a pesar de su corta edad, Daeron ni siquiera tuvo regencia, si bien su tío Viserys Targaryen le serviría en todo momento como mano del rey gobernando ambos el reino con acierto. ¿Quién iba a pensar que enseguida a ese nuevo joven rey se le metería en la cabeza la idea de completar la conquista, incorporando por fin Dorne al reino algo que Aegon primero nunca fue capaz de lograr? Y cuando sus señores le recordaron a Daeron que a diferencia del conquistador y sus hermanas, él ya no contaba con dragones que pudiesen combatir, puesto que el último dragón de los Targaryen había muerto tiempo atrás en el año 153 después de la conquista, a Daeron el malvadas, solo se le ocurrió responderles, tenéis un dragón, está delante de vosotros. Como ya se podía ver, este Daeron iba muy sobrado y de hecho nadie fue capaz de quitarle esa idea de la cabeza cuando Poniente no había hecho nada más que salir de una gran guerra como la danza de los dragones. Sin embargo, cuando el joven dragón por fin expuso sus planes de conquista, contando en todo momento con el consejo de Alin Velaryon puño de roble, unos cuantos empezaron a pensar que no era un plan tan descabellado con una campaña que incluso mejoraba la del propio conquistador. De hecho, Daeron enseguida demostró con creces sus dotes para la guerra contra un enemigo bastante incómodo. La táctica del joven dragón consistió en dividir a su gran ejército en tres frentes, algo que históricamente no siempre ha salido bien, no sé si sabéis a lo que me refiero. Una parte estaría bajo el mando del Lord Tyrell, que bajó por el Paso del Príncipe en el extremo oeste de las Montañas Rojas. Otra parte bajo el control del primo y consejero naval del rey Alin Velaryon, que viajó por mar para desembarcar con su ejército en otro punto. Y la tercera parte al mando del propio Daeron, que marchó por el paso que recibía el nombre de Sendahueso usando caminos de cabras supuestamente muy peligrosos. Pero con el fin de evitar así ser avistado por las atalayas dornienses y no caer en los errores que tiempo atrás había cometido Orish Baratheon durante la conquista de Aegon. La estrategia del Targaryen estaba clara, barrer a las tropas dornienses amparándose en el factor sorpresa, con el fin de apoderarse del Paso del Príncipe, permitiendo la llegada sin problemas del ejército de Lord Tyrell. Sin embargo, la clave del ataque estuvo en todo momento en la incursión de la flota de Puño de Roble, la cual había conseguido penetrar en la ciudad de los Tablones y a partir de ahí abrirse paso río arriba por territorio dorniense. Con esa incursión, Puño de Roble dividió Dorn en dos partes a través del absoluto control del río Sangre Verde, de manera que las tropas dornienses quedaron partidas en dos sin poder ayudarse unas a otras. Stannis y Jon Snow comentan la jugada en danza de dragones cuando el Baratheon trataba de conseguir la ayuda de los clanes norteños Flint, Bull, Norrie y Lidl. Según Jon Snow, para llegar a ellos debía atravesar unos cuantos caminos de cabras. ¿Senderos de cabras? El rey entrecerró los ojos cuando el buen dragón conquistó Dorn, usó un sendero de cabras para esquivar las torres de vigilancia dornienses del sendahueso, respondía Jon. Yo también conozco esa historia, pero Daeron exageró bastante en aquel libro que escribió para mayor gloria de su persona. Fueron los barcos los que ganaron la guerra, no los senderos de cabras. Puño de Roble destrozó Ciudad de los Tablones y arrasó en su ascenso por el Sangre Verde, mientras los principales ejércitos dornienses estaban ocupados en el paso del príncipe. Esa era la réplica de Stannis y desde luego yo le haría caso. Y en cuestión de un año, los invasores ya estaban a las puertas de Lanza del Sol siguiendo brevemente la lucha. De hecho, Rickon, el heredero de Lord Kriegan Stark, murió junto a Lanza del Sol en una de las últimas batallas, luchando bajo el estandarte de los Targaryen. Ello hasta que en el año 158 después de la conquista, el príncipe de Dorne, junto con 40 señores, los más poderosos del reino, hincaron la rodilla ante Daeron, llegando por fin la sumisión de Lanza del Sol. El Targaryen lo había conseguido y lo que tiene más mérito, sin necesidad de dragones. Sin embargo, todavía quedaban rebeldes en los desiertos y las montañas a los que rápidamente se tachó de proscritos y se intentó dar caza en todo momento, con lo que el control de Daeron sobre el Reino del Sur se puede decir que era casi total. A pesar de lo cual, no faltaron los incidentes, como el intento de acabar con el rey con una flecha envenenada. Flecha que se clavó en su primo el príncipe Aemont, el caballero dragón, regresando a Desembarco del Rey en barco para ser tratado convenientemente de sus heridas. Aún así, la conquista ya fue completa en el año 159 después de la conquista, con el joven dragón regresando victorioso a Desembarco del Rey y dejando la paz de Dorne en manos de Lord Tyrell. Daeron se llevó consigo a 14 rehenes de alta cuna para garantizar en su ausencia la fidelidad de las grandes casas del Reino del Sur al Trono de Hierro. Todo lo relacionado con esa conquista fue escrito en un libro por el propio Daeron Targaryen, un rey, como veis, bastante completito. A modo de curiosidad, el joven dragón escribiría la siguiente cita en su libro. El escudo de la casa martel muestra el sol y la lanza, las dos armas favoritas de los dornienses, y de las dos el sol es la más mortífera. Una clara alusión está al sol abrasador de Dorne y sus duras condiciones climáticas. Y de paso a que los dornienses no eran gran cosa luchando, según Daeron. Se puede decir que hasta aquí llegaba la parte épica y bonita de la historia. El joven dragón había completado su conquista y regresado victoriosa a Desembarco del Rey. Toda una hazaña y un héroe para las generaciones venideras. Por poner un ejemplo, tanto Robb Stark como Jon Snow se entrenaban juntos todas las mañanas en Invernalia. Y cuando luchaban entre ellos ya no eran niños pequeños, sino caballeros y héroes poderosos. Unas veces el príncipe Aemon, el caballero dragón. Otras, Florian el bufón, Ser Ryan Redwine, de la guardia real o el joven dragón. De hecho, en la conversación de Invernalia entre Jon Snow y su tío Benjen, a propósito de ingresar en la guardia de la noche, Jon le decía a Benjen que ya era casi un hombre que estaba a punto de cumplir 15 años y que Daeron Targaryen solo tenía 14 cuando conquistó Dorne. De hecho, el joven dragón era uno de los héroes de Jon Snow. Una conquista que duró un verano, señaló su tío, ese niño rey que tanto admiras, perdió 10.000 hombres en la conquista de Dorne y 50.000 intentando defenderlo. Justo aquí comienza esa otra parte de la historia y es que la táctica de llevarse rehenes de alta cuna no fue tan eficaz como cabría esperar. Y es que Daeron no contó con la rebelión general del pueblo llanodorniense empeñados en sacarse de encima a toda costa a los invasores. Lord Tyrell, a quien había dejado Daeron al cargo de la paz de Dorne, intentó a toda costa sofocar la rebelión yendo de castillo en castillo castigando con la orca a cualquier partidario de los rebeldes y quemando aldeas a su paso. Algo que por supuesto no detuvo al pueblo llano que siguió plantando cara sin ningún miedo a los invasores. Sobre todo con emboscadas tanto en los callejones de las ciudades como en las dunas del desierto. Todo ello hasta que Lord Corgil, señor de Asperon, preparó personalmente la muerte de Lord Lionel Tyrell en una cama de escorpiones. Iniciándose así la verdadera rebelión de Dorne, pero eso lo cuenta bastante mejor, Oberyn Martell en Tormenta de Espadas. El príncipe Oberyn hizo girar el vino en la copa antes de responder a Tirion. Cuando el joven dragón conquistó Dorne, hace ya mucho tiempo dejó al señor de Alto Jardín para que nos gobernara tras la claudicación de Lanza del Sol. Aquel Tyrell y los suyos fueron de fortaleza en fortaleza dando caza a los rebeldes y asegurándose de que seguíamos de rodillas. Llegaba con su ejército, se apoderaba de un castillo, se quedaba todo un ciclo lunar y luego partía hacia el siguiente. Tenía la costumbre de echar a los señores de sus habitaciones y dormir en sus lechos. Una noche se encontró bajo una cama con dosel de terciopelo. Cerca de las almohadas había un cordón para llamar al servicio por si quería que le llevaran a una moza. A Lord Tyrell le gustaban las mujeres dornieses, cosa comprensible, de manera que tiró del cordón y cuando lo hizo el dosel se abrió sobre la cabeza y le cayeron encima un centenar de escorpiones rojos. Su muerte fue la chispa que prendió el fuego que pronto se extendió por todo Dor, con lo que las victorias del joven dragón quedaron en nada en menos de 15 días. Los hombres arrodillados se levantaron y por fin fuimos libres. Ya conocía la historia, replicó Tyrion, ¿qué me quieres decir con ella? Solo una cosa, si alguna vez me encuentro un cordón junto a la cama y tiro de él, preferiría mil veces que me cayeran encima los escorpiones que la reina desnuda. Al menos en eso estamos de acuerdo, dijo Tyrion sonriendo, la reina desnuda era Cersei Lannister y los escorpiones rojos acabaron con la conquista del joven dragón. De esa manera, tras difundirse la noticia de la muerte de Lionel Tyrell, la rebelión corrió abiertamente de un extremo a otro de Dor como la pólvora. Tanto que en el año siguiente, el 160 después de la conquista, el joven dragón se vio obligado a regresar personalmente al Reino del Sur para intentar acabar con los rebeldes, obteniendo una serie de pequeñas victorias en su avance por el senda hueso mientras puño de roble volvía a caer sobre la ciudad de los tablones y el río sangre verde. Se sabe que el joven dragón pensaba casarse con una hermana del señor del mar de Braavos para sellar con él una alianza y acabar con los piratas que entorpecían el comercio con Dorne recién conquistada. Una maniobra quizá equivocada ya que los rumores de esa alianza con Braavos, en guerra en ese momento con Pentosilis, llevaron al resto de las ciudades libres a prestar una valiosa ayuda a los rebeldes dornienses en su lucha contra el joven dragón y el trono de hierro. Y de hecho, como segundas partes nunca fueron buenas, en el 161 después de la conquista, aparentemente doblegados, los dornienses aceptaron reunirse con el rey para renovar su juramento de lealtad y debatir las condiciones de la rendición. Sin embargo, los dornienses no tenían planeado parlamentar sino acabar a toda costa con Daeron I Targaryen. Una auténtica guarrada esta de los dornienses que atacaron al joven dragón y su comitiva bajo un estandarte de paz. Tres caballeros de la Guardia Real fueron masacrados al intentar proteger a Daeron y, como se nos dice otro de ellos, para su eterna vergüenza arrojó las armas y se rindió. Y es que no hay que olvidar que los guardias reales ante todo juran proteger al rey con su vida. Mientras el príncipe Aemon, el caballero dragón, fue herido y hecho preso no sin antes acabar con varios de los traidores. En cuanto a Daeron, murió con fuego oscuro en la mano rodeado por una docena de enemigos. Como le decía Benjen Stark a Jon Snow, Daeron Targaryen tenía 18 años en el momento de su muerte y su reinado solo había durado 4. Pero Daeron no había muerto solo, se había llevado consigo a más de 60.000 personas. Y había demostrado con creces cómo las masacres podían seguir en poniente tras la danza sin necesidad de dragones. Una vez más, Dorne había resistido, eso sí, jugando bastante sucio y una vez más, el Reino del Sur había demostrado que el camino no era la fuerza. Y ni Aegon, el conquistador y sus hermanas con sus dragones primero ni el joven dragón con sus ejércitos después lo habían logrado. Otro rey Targaryen, también llamado Daeron, sería el encargado de incorporar Dorne al Trono de Hierro, pero este último de una forma muy diferente. No sé a vosotros, pero a mí este joven dragón me recuerda bastante al aspirante a Aegon VI, Grif el Joven. Un Targaryen honorable, preparado, algo flipado y decidido a llevar a cabo su propia conquista pero que en cambio no tendrá un buen final. Aegon VI, como Daeron, tampoco cuenta con dragones y para colmo también tiene 18 años en la historia. La noticia de la muerte del rey Daeron y de la espantada de sus últimos ejércitos no tardaría en llegar a Desembarco del Rey, donde los rehenes de alta cuna dornienses lo tenían francamente crudo. De hecho, por orden de la mano del rey, el príncipe Viserys, fueron arrojados a las mazmorras en espera de ser ahorcados por traición. Incluso Aegon, el hijo mayor de la mano, llegó al extremo de entregar a su padre Viserys, a su amante dorniense para que fuese ejecutada. Este Aegon sería más tarde Aegon IV el Indigno y su tremendo odio hacia Dorne no había hecho nada más que empezar. El tema es que el joven dragón había muerto sin esposa y sin hijos, de modo que el trono de hierro pasó a su hermano Baelor, joven de 17 años y segundo hijo de Aegon III el Veneno de Dragón. Este Targaryen sería conocido como Baelor el Santo, no solo el Targaryen más piadoso en la historia de los Siete Reinos, sino también el más especialito. Tanto que su primera decisión como nuevo rey fue la de indultar a los rehenes dornienses, cuando por supuesto todos sus nobles y su consejo clamaban venganza contra Dorne por la muerte del rey Daeron. Sin embargo, Baelor fue más lejos y también perdonó públicamente a los asesinos de su hermano y no solo eso, además el nuevo rey viajaría a Dorne, pero esta vez sin ejércitos, solo para devolver a los rehenes a sus familias y lograr así la paz con el Reino del Sur. Baelor iría descalzo desde Desembarco del Rey hasta Lanza del Sol, mientras los rehenes dornienses lo harían en hermosos caballos. Si eso no es especial, que venga Aegon primero el Conquistador y lo vea. Baelor emprendió así un duro viaje al Reino del Sur a través del desierto, viaje sobre el que los bardos se hartarían de cantar canciones, aunque por supuesto esa será otra historia. . . . . . . Gracias por ver el video.